El único consuelo que yo puedo darte es que si estás en el suelo no queda más que levantarte Si es que cansado te cuesta soñar y de tantos finales no hay cómo empezar Si es que la vida te ha perdido fe y patinas sentado en lo que un día fue